En momentos de soledad Cuando sientas que no vas más Yo contigo siempre estaré Con mi amor te sostendré Y me infundan en ti temor Con tus cablas no puedas ya Mira al cielo y escucharás Una voz de amistad En medio del sol Se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo soy tu amigo Si te inunda la oscuridad Mira mi luz encendida está Hijo mío te guardaré Con mi amor te sostendré Cuando las llamas ardan en ti Toma mi mano extendida está Hijo mío yo soy tu Dios Tu ayuda, tu guardador En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del dolor En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo No temas, yo estoy contigo En medio del dolor En medio del dolor En medio del dolor Se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del dolor En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del dolor En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del dolor En medio del dolor En medio del dolor